¿No lo puedo esconder acá? Aspérate, me puedo meter aquí ¿Y aquí a dónde llego? No lo sé, puerta de un pasadizo ¡Uuuuh! Seguía un pasadizo secreto y aquí donde... ¡Oh! ¿Qué dices? Y muy bien compañeros, sean todos muy pero que muy bienvenidos nuevamente aquí a este juego Completamente nuevo, que nunca lo había jugado Ahora sí que sí chicos, ya no les miento Se llama Mr. Meat El señor de la carne Es una actualización o un juego prácticamente completo De otro que jugué, pero este sería muy diferente Es parecido pero no es el mismo Así que quiero mínimo 10.000 likes para más juegos como estos Así como Horror Games para móviles Ya saben, este juego es para móviles, lo pueden descargar por el Google Play Y vamos a darle a jugar Claro que sí, dice Se busca mujer desaparecida en el vecindario Se ofrece recompensa Se llama Amelia Clark 28 años, morena Vista por última vez en los terrenos de Mr. Meat El carnicero Se ruega profesionalidad y discreción Dificultad normal Bueno, voy a ir por la dificultad fácil para que todo salga bien chicos Y vamos a darle a jugar Miren, aquí vamos en el auto, vamos manejando ¿Qué dices? Nos ponen cinemática y todo del inicio Miren, aquí está Mr. Meat Tiene como, es muy parecido a Evil Noon al parecer Miren, tiene la cinemática Ahí está, es el carnicero Entonces en la casa del carnicero ahí es donde vende carne y todo Y bueno, llegamos a la casa ¿Y por qué llegamos con un arma? ¿Qué pasó amigos míos? De verdad que tengo ahora una pistola O sea, nada más entro con una pistola La puerta está sellada Uy, ¿por dónde entro entonces? Pero bueno, al menos ando con la pistola Pero, en serio, ¿por qué me dieron la pistola así? Nada más por empezar A ver, vamos a entrar por aquí atrás a lo mejor esta puerta No, también está cerrada la puerta Están todas las puertas cerradas Aquí no se puede entrar ¿Qué es esto compis? O sea, la casa está muy rara Está completamente rara Por acá no podré entrar tampoco A lo mejor tengo que dar disparos o algo así No lo sé chicos ¿Romper una ventana para poder entrar? Puede ser Tenemos que, obviamente, salvar a una señora que atraparon A ver, me voy a dirigir por la zona Por el otro lado A lo mejor por el otro lado hay algo No, pues tampoco hay nada aquí La puerta está cerrada No se puede entrar, no se puede A ver, voy a romper esto ¡Ahí estaba compis! Pero qué pro que soy ¡Qué pro que es de gote bumisote! O sea, se me ocurrió de nada Pues para eso veníamos con la pistola, ¿no? Pero tendré más balas para poder dispararle al señor de la carne ¿Dónde estás Mr. Meat? El señor de la carne ¿Dónde se fue? Hola señor de la carne ¿No está por aquí? Ay, parece que no Chicos, si se les hace parecido el juego a otro que hemos jugado Es por eso que les digo Que es una nueva actualización O sea, se cambió el nombre del juego y todo Entonces quiero saber yo Qué más han puesto Tenemos la pistola, chicos Uy, joder ¡Ah! ¿What? ¿Escucharon algo? No puede ser, amigos míos No puede ser ¿Qué dices? ¿Dónde está el carnicero? Quiero saber dónde está Vamos a abrir esta puerta ¿Qué hay aquí? No hay nada No hay nada que digamos Vamos a seguir investigando ¿Dónde? ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Me estaba pillando ahí! No puede ser Abrí la puerta nada más Era una trampa del señor de la carne Una AM Bueno, aquí no van pasando días Aquí van pasando las horas Y esta es la puerta que tenemos que abrir del final Yo me acuerdo que había sacado el final del juego Que se parecía a este Pero no es el mismo, chicos Y pues vamos a intentar hacerlo Por segunda vez consecutiva Claro que sí, chicos ¡No! ¡Me quitó el arma! ¡Me quitó el arma, boomis! ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a tener que buscar Oh, tenemos un alicate A lo mejor esto me sirve para la puerta, ¿no? Sí, me sirve para cortar un cable Pero ¿Cuál cable? El verde Bueno, no tendré que cortar algún otro cable, chicos No lo sé Voy a tirar esto por acá Vamos a tirarlo por acá Va a venir el señor de la carne Vamos a escondernos Y vamos a revisar en los armarios A lo mejor hay algo aquí Nos falta una linterna o algo así No, no hay nada aquí dentro Creo Si esta es como la cocina La cocina, ricolina Arriba no se puede abrir Ah, la botella Tengo una botella Una botella Bueno, a lo mejor con las botellas Podemos ir haciendo ruido Ah, miren Y esta puerta Podemos salir Oh, ¿qué dices? Ah, esta era la salida La salida de la casa Buena, buena, chicos Eso no lo sabía Miren, vamos a traspasar por aquí A lo mejor hay algo interesante ¿Qué hay por acá? Ah, miren Aquí ¿What? ¿Por qué hay una filmadora Y una silla? No me había dado cuenta de eso O sea, el tipo a lo mejor Tenía a la chica Atrapada aquí Y la grababa ¿Qué es la silla entonces? Y adentro debería estar la chica No lo sé Bueno, vamos a buscar un martillo Y todas esas cosillas Para poder apresurarnos Voy a abrir esta puerta Ahí tiene un auto también ¿Qué es esto, chicos? ¿What? No sé para qué sirve eso Eh, cajón Hay un cajón Y aquí adentro no hay nada Un código Un código, amigos ¿What? Uy Hice ruido Hice ruido Va a venir el señor este ¿No lo puedo esconder acá? Espérate Me puedo meter aquí ¿Y aquí a dónde llego? No lo sé Puerta de un pasadizo ¡Oh! Seguía un pasadizo secreto ¿Y aquí dónde? ¡Oh! ¿Qué dices? Esta es una zona Completamente nueva O sea, han puesto Muchísimas cosas más Y este código No sé realmente Para qué servirá Ah, miren Bueno, la zona oculta No era tan oculta esta zona Pero estaba la otra puerta al lado Pero aquí Tenía atrapado a más gente El men este ¿Y no lo puedo esconder aquí? ¿Por qué no me deja esconderme, chicos? ¿Qué pecs? Bueno, este código Finalmente debe servir de algo Pero no sé Dónde se pone el código Esta puerta también está cerrada A lo mejor necesito una llave O algo así Ah, miren Tenazas Las tenazas me sirven de algo Obviamente Voy a bajar A lo mejor por acá Me salté Otro objeto ¿Puede ser? ¿Sí o no? Parece que no No me he saltado nada No sé si en esta puerta principal Me piden un código No me piden un código aquí El código debo ponerlo arriba, creo Creo que arriba era la zona Donde había que poner el código Pero... ¡Ah! ¡Corre, Diego! ¡No! No puede ser No puede ser No puede ser Doy la vuelta Bien, voy a correr afuera Si es que me persigue Chicos, ahí está el señor Hola, señor ¿What? ¡Hola, compañero! Le voy a cerrar la puerta ¿Qué desea ahí, señor? Uy, cierre la puerta, Diego Ahí, ahí le cerré Le cerré la puerta No sé por qué se quedó ahí parado Qué miedo Qué miedo, amigos míos Ah, ok Creo que aquí necesito una botella Para poder golpear el ventanal ese Bueno, antes me mató aquí el viejo ¿Y dónde está el arma, chicos? Porque miren, aquí hay munición Munición de la escopeta ¡Oh! Aquí estoy lleno de carne ¡Qué pecs! ¿Qué dices? Yo creo que el código me sirve para ir por allá Pero, a ver Voy a buscar una botella Voy a tomar esta botella La botella Creo que había que golpear esto, ¿no? Algo había que hacer Pero bueno, tengo el martillo Así que definitivamente me voy a ir abajo Y vamos a poner el martillo O sea, bueno Vamos a quitar esas maderitas que están aquí A ver, chicos Si puedo quitar No, no, no me deja el martillo ¿Para qué es el martillo? Entonces, ¿what? No, pensé que era para quitar esto Pero, claro El martillo no tiene esa cosita Para quitar los clavos Qué pecs Ah, ok El martillo sirve para esto Para romper Ah Yo me acuerdo que era con la botella Que había que romper eso ¡Ah! El código, ahí está Cervatana ¿Para qué sirve esto? No lo sé El viejo está ahí encerrado, ¿eh? Pero no sé para qué sirve esta cervatana ¿Para qué sirve? Ah, miren Aquí están los dardos ¿Podemos dispararle al señor? Voy a dispararle, chicos Le disparamos ¿Qué pasa si le disparamos? ¡Oh! ¡Le disparé! ¡Le disparé al señor! ¡A Mr. Meat! ¡Tenemos 40 segundos! ¡Oh, no me lo puedo creer! Era para eso, ¿no? Para dormirlo Pudimos dormir al señor Al señor Meat Pero en 40 segundos no hago nada, chicos Ya se me está acabando el tiempo, ¿eh? Ya se me está acabando el tiempo Estoy intentando revisar ¡Oh, my gosh! Y va a aparecer nuevamente Y no tengo la escopeta Que aquí tampoco hay nada, amigos Tampoco hay nada Pero tenemos el código El código, ¿ok? El código lo vamos a poner Es... 7, 3... A ver ¡Oh, what! Pero se abrió solo ¡Llave roja! ¡Ah, bueno! ¿Y la llave roja para qué es? ¿Para la puerta de acá? No lo sé ¡Ah! Apareció el señor No sé dónde está el señor Pero me pusieron música de tensión ¿Por qué poner esa música, chicos? A ver, creo que es para... ¡Perfecto! Quitamos una llave Me voy a meter por acá, chicos ¡Perfecto! ¿Ahora qué necesitamos? Necesitamos el otro objeto al lado No sé dónde está el señor Pero me va a matar Lo más probable Pensé que estaba aquí al lado ¡Uy! Tengo miedo Tengo miedo, chicos No sé dónde está Tengo las tenazas, amigos míos ¡Uy! ¿Por qué poner esa canción de tensión, chicos? No lo sé, pero bueno A ver ¡Ah, claro! Es para sacar esto Voy a sacar el final, chicos Voy a sacar el final ¿Qué me falta? No sé qué es, chicos Creo que está arriba el señor Siempre... Apareció ahí nuevamente Apareció ahí ¿Qué dices? Se quedó bugeado Parece que está bugeado El señor de la carne Se ha quedado bugeado Re bugeado ¡Ah, chicos! Aquí está la escopeta ¿What? Encontré la escopeta Y tenemos el... La munición, ¿no? Tenemos la munición Vamos a matarlo definitivamente A ver ¡Lo mato, chicos! No, no le hice nada No le hice nada No le hizo nada La escopeta, ¿qué pecs? A ver Tengo otra munición Espérate Tengo otra munición Le disparo en la cara a lo mejor ¡Ahí está! Ahora sí que sí Ahora sí le ha hecho daño ¿Pero qué dices, amigo? ¿Pero ahora lo maté definitivamente? ¡Hola, señor! Señor de la carne ¿Cómo ha quedado el señor? O sea, que pecs ¿Por qué digo tanto que pecs? Ya no lo sé Ya no lo voy a repetir tanto, amigos Bueno No sé qué me falta, la verdad Ah, ok Tengo que cortar eso Espérate ¿Dónde tiré? ¿Dónde tiré el alicate, amigos? Ahora, para saber dónde tiré el alicate Uh, ahí sí que la cagué Ah, no, miren Aquí está el alicate Perfecto, estaba aquí Ya lo tenemos Nada más hay que cortar eso Y creo que ya está el final, ¿o no? O algo más Algo más debería faltar No lo sé Pero bueno Vamos a intentar abrir la puerta Vamos a intentar abrir la nueva puerta del final, amigos míos ¡Oh! La abrí Chicos, encontramos a la mujer La mujer que estaba atrapada La salvamos La tomamos en brazos Y nos vamos a salir de aquí, chicos Nos vamos a salir de aquí ¡Oh! Ahí está el señor de la carne Ha revivido ¿What? Hemos escapado El nuevo final De Mr. Meep Nos vamos en el auto Y adiós ¡What! Y ahí quedó ¿Y qué onda el señor? ¿Cómo nos sacó la lengua? Bueno, bueno, bueno Ha sido fácil Porque obviamente estaba en el modo sencillo En el modo fácil Si lo hubiese puesto en el modo difícil Ahí ponen como más cerraduras Más cosas Más llaves Y ha estado muy, pero que muy bueno el juego Y obviamente al estar en modo fácil Creo que se ha quedado como bugueado el señor Pero si le ponemos modo difícil Ya me voy de la vida Así que bueno, compañeros Quiero muchos likes para más juegos como estos en el canal Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!